Salvo un toque de Benedetto para el jugador Nico Lodeiro y posterior infracción y después ese remate de afuera del área de Nico Lodeiro, nada más no puede interrumpir ese movimiento del equipo ecuatoriano Avanza Azuque el centro adentro para que llegue Lodeiro por el costado izquierdo es muy largo el centro, por eso tiene que retroceder Lodeiro entre la marcación de Núñez va dejando atrás para que tenga esa pelota Pablo Pírez adentro descargando para Azuque, avanza el Zeneis, atención Pérez dentro del área remata ¡GOOOOOOOL! 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 ¡De boca, de boca, de boca, de boca, de boca, de boca! Pablo Pérez lo hizo, pisó el área con fuerza, con temperamento, con fe para abrir su pie derecho y con la arra en el palo izquierdo de Acora pisa fuerte el Zeneis, señores ¡Equipo copero si lo hay! ¡GAR A BOCA! ¡El gol de Pérez! ¡BOCA 1! ¡Independiente del Valle 0! ¡GOOOOOOOL! 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 ¡G�� señores, gol de Independiente del Valle, el remate para José Angulo el centro adentro se perfiló se movió bien dentro del área remató fuerte y cruzado abajo, gana Independiente del Valle 2 a 1, da vuelta el partido, muchos errores en boca abajo, muchos errores el equipo dijimos que era demasiado demasiado atrás estaba Angulo hace un gol de este jugador, realmente un jugador con mucho talento, porque entre dos se da vuelta y nada que hacer para Orión para nada, lo cierto acá es que está muy atrás Boca una vez que recibe el jugador la pica entre los dos y le mete el derechazo abajo ahora el partido cambió, la estrategia que arrancó en el primer tiempo se desvanece porque ahora pasa a perder el partido de Boca y ahora arranca otro partido golazo a mí tiramela, tirala lejos ¿cómo la vas a dejar corta? casi se mete en la cancha el técnico, muy caliente con el lateral colombiano ya hace un ratito habíamos hablado de este jugador que estaba mal el partido que los desbordaba pero después que se duerme la marca se duerme y acá deja una pelota y yo creo que de todas maneras la jugada fue espectacular una jugada espectacular del delantero tiene que despertarse Boca porque la va a pasar mal hay tiro libre para el Ceneice Lodeiro para ejecutarlo cerradito para meterlo bien adentro veremos qué sucede con este balón detenido en favor del Ceneice señores sobre el final del partido estamos en vivo en radio el Soledad M1450 somos a toda Boca le va a pegar Nicolás Lodeiro vendrá al centro del Uruguayo el centro de Lodeiro el cabezazo está rebote y la saca buena la saca vino por un costado el balón al tiro de esquina cuando llegaba el Catadilla para conectar pierna ah de milagro ah hubo un milagro en esa cancha en el Atahualpa aquí sí que la vida la vida de este partido la tenía el Catadilla de cabeza y después en el rebote increíblemente la sacan en la línea bueno las cosas del fútbol las cosas del partido definitivamente Boca lo pudo haber empatado en esta última dijimos vamos a buscarlo y lamentablemente no se dio lo tuvo Boca señores en la última del partido ha sido derrota del Ceneise aquí en Ecuador 2 a 1 frente Independiente del Valle lo tuvo Boca en la cabeza primero del Cata después en el rebote de Bentancur gigante la requiere Ascona para poner su cuerpo y evitar lo que era el empate de Boca señores nos vamos con una derrota un partido que no ha sido bien jugado para nada en el conjunto Ceneise ha sido muy superior Independiente del Valle y termina siendo merecedor de la victoria del conjunto ecuatoriano coincido totalmente coincido que ganó bien el partido Independiente del Valle me quedo con bronca de todas maneras no solo por el resultado porque en definitiva se pudo haber modificado la manera de ir a buscar el partido la manera de elegir como jugarlo un primer tiempo en donde ya se estipuló de que forma juega Independiente del Valle no porque Guillermo no lo supiera sino porque ya quedó demostrado que a pesar de que Boca encontraba el gol en el primer tiempo y lo ganaba lo pasaba a ganar a los 13 minutos con el gol de Pablo Pérez en definitiva todo era del local ahora en la segunda mitad ¿qué pasó Guillermo? ¿por qué no te diste cuenta?